Oscar Méndez, entrenador de Largueneguín. ¿Cómo ha visto el partido? El partido muy disputado, muy peleado. Nosotros nos encontramos con un gol de balón parado. Tuvimos muchas situaciones con el primer tiempo. Luego nos encontramos con un penalti de una jugada... Hay una vivesa de un jugador en uno contra uno. Y después, bueno, pasé un poquito demasiado de apuro. Se vinieron arriba, hicieron fuerza. Es un muy buen equipo. Pero bueno, afortunadamente para nosotros nos llegaron los tres puntos.